¡Suscríbete! No grabamos una Te lo juro por Diego Maradona En el último video que subiste creo que no, ¿eh? No, en el último que subió no Pero en el último que grabamos, sí Ya están arriba todos, pero se van publicando cada tercer día Creo que no se grabó el live ¿Crees que no se grabó? Pues volverán a decir Espera, espera, espera Habíamos dicho que Néstor la diría A ver más ¿A poco? ¡Ay no la preparé! ¿Puede ser la siguiente? ¿La siguiente partida o la siguiente vez que grabemos? ¿La siguiente vez que grabemos? ¿Por qué? Perdón, no estudié para ver, examen, examen Bueno, entonces lo digo Uhhh, amigos y amigas de Youtube Sean bienvenidos a un nuevo día más para el canal Estamos en un buen Fortnite Con nuestra amiga organita, esperando que en esta ocasión Si ganemos, que no recuerdo si la ocasión pasada Que grabé, eh, ganamos Pero, si, 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 si No, esperamos que en esta ocasión Si Vamos a ganar todos nosotros Chon, chon, chon Chon, chon, chon Chon, 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 chon ¿Ayer ganamos en verdad? No, quedamos en verdad Sí, 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 sí Ah, entier, entier Ah, sí es cierto que te tenías mal Tenía, ¿verdad? Sí Aprovechamos, vamos a hacer esto No entiende, no entiende No manches, este Antes Axtel estaba bien chido Pero después lo compró mega cable Y valió cheto ¿Cuál? Axtel Axtel Ajá Era el proveedor de internet más chido Pero después fue comprado por mega cable Y pues ya les valió piscito Ni mod Así es esto Así es la vida Con chin chin de ver A veces negro A veces co- A veces color No Uuu Por cierto, Néstor, si me perdieron No me perdieron copy Pero si me... ¿Cómo se llama? La monetización Que ni monetista, de veras La monetización se va para las personas de la canción de... Ah, ah, ah Pero pero... Ya sabéis que esta canción ni debería de tener copyright las hijas de los taburas a dos Pues las de Beethoven tienen copyright No creo No creo Seguro que va a ser ¿Por qué Ray es Beethoven tiene copyright? ¿Quién Ray tiene los derechos de las funciones de Beethoven? Van para mantener su tumba O... no sé No sé, pero había dicho No me acuerdo quién Que si querías, podías llamarte Como artista Beethoven Y podías componer La Munda Exa Bueno, la Munda Exa Y no pasaba nada Si habían pasado los 150 años después del fallecimiento de Beethoven Del artista ¿Cuánto lleva? ¿Muerto? Como 300 de 100 300? En 3 En 3 Que no manches ya Pero por eso Por eso Los murres derechos Te los cobra el... El YouTube Ajá, pero lo que... No sé si... No sé si es posible No sé si es posible Pero mi razón es que... Alguna disquera se hizo pasar por Beethoven Y compuso... Y compuso... La... La... Pero de una Sí Ajá Ahí Ahí No sé si... No sé si... Sea buen... Correcto mi razón Tal vez Si es que es el master La verdad no sé Yo tampoco le hice a ese Nada más sé que los derechos de las disqueras son al master Así que si la vuelven a reclamar No tienen que ver que la reclamación No tienen que ver que la reclamación Ah... Ah... Sí... Sí... No, y eso no está dragón Así está cantando igual y demás No... No tienen derecho sobre ese... Sobre esa edición Coralx Eso se va a hacer bien chistoso De que nada más tienen... Nada más son dueños de... Bueno, en parte está chido y en parte no Eh... Chido para... Para los... Los artistas que se ponen abusados De que es únicamente... La disquera únicamente es dueño del master Pero no de la... De la canción en sí Y gacho para los que no... No se dieron cuenta de su contrato y... Y está indicado que no... No pueden hacer otra reclamación Lo bueno es que... ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Lo bueno es que ya tenemos nuestro nuevo Beethoven El Conejo Malvado No manches Diferentes épocas mismo talento Exacto 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 Pero... Pero... Pues yo pienso que la música también se puede evaluar cuando... Cuando... Cuando evalúas... O sea... Bueno cuando hay un examen de belleza y esa, ¿no? O sea... No hay un examen de belleza y esa, ¿no? O sea... Eh... Ajá, ajá, ajá... Objetivo, ajá... Pues tal vez... Pero yo siempre que tendría que ir por género Sí, porque no puedes comparar el rap con el jazz Son dos géneros completamente diferentes No, pero... Pero... Pues... Por ejemplo... Puede que te guste Bad Bunny, pero... Pues efectivamente... Es... Malísimo Es... Fecha sí se califica de ser la música de... La letra... La lírica... La canción... Ahora sí que la canción... La composición de la canción... Y la forma de... De cantar del artista ¿En dónde? ¿Dónde? Ok... Será mejor que nos vayamos... Ya hay un equipo ya... En premios... ¿No vas a matar acá? Sí... Las personas normalmente... Las canciones... Es ahí, está ahí... No... Son por popularidad... No, no... Gente normal... La gente normal es su�ar idioma... Pero si... Otros músicos... La gente normal es su�ar idioma... Sume, sume, sume... Tome, sume, sume... Sume, sume... Ah, me mató... Yo solo los advertí... Yo solo los advertí... Hay que empezar mucho el momento... Sigue en el No tengo escopeta No tengo escopeta No tengo escopeta No tengo escopeta Quítate de nuevo, hay algo cruzado, también A mí Si me buffeo ya tengo una escopeta, así la agárrala Si me buffeo, ya tengo una escopeta, así la agárrala Oh, que malo Uy, casi me mata Nos estamos esperando más Si, si De tras, de tras De tras Nos vamos a morir Nos vamos a morir Ya, ya, mate a Raid Ya, ya, ya El problema es que estoy rodeado El problema es que estoy rodeado No, es uno No, aquí es otro, otro No, aquí es otro Esta a tu derecha Y esta atrás de ti Ahí esta Ahí esta, ahí esta Es que no estais bien No nos fueron a ser en el Big Big Y nosotros ni siquiera estamos vivos de estar No, no Pero aún así Me están dando su visión moral Es lo que cuenta Voy por tus cosas Pero primero esto porque luego desaparecen Voy a amenazar Voy a amenazar Ok ¿Dónde están? ¿Los ven? No sé Ahí esta el atrás Ya se murió uno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Si, estoy escuchando Si, ya llega, ya llega, ya llega Ya llega, ya llega ¡Ay Dios! Si, nada más Ustedes se quejan de la escopeta dragón Ustedes se quejan de la escopeta dragón Yo porque me maté yo solo con el juego Yo no tengo buena batería para hacerla Yo no tengo buena batería para hacerla Aquí te dejo tu escopeta azul No, 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 no No, 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 no Si, me gusta Si, me gusta Yo soy Marley Si, aquí me tengo ¿Hay yours? Yo lo tengo, yo lo tengo ¿Me dan un botiquí? Ahí esta, ahí esta Gracias Aquí esta la ballesta De ocupación Mira, mira, que crees, que crees, que crees que te vayan de estos ratos Que, que ¡Para la escopeta! ¡Para la escopeta! ¡La escopeta! ¡Ohhh, Dios que es bueno! ¡¿Cuán? ¿Cuán? ¡Ay Dios! ¡Un franco tirador de fuego! ¡Un franco tirador de fuego! ¡Jaja! ¡Órale! ¡Qué bonito! ¿Ese es el mismo que ya tenía en el explosivo? ¿O aca? ¡No, eso es eso! ¡No, eso es otro! ¡Ah, ya, ya! ¡Nos vinieron a ser el vehículo! ¡Ja, ja! Un tron poderoso de nuestros esclavos Tomaron la, me la llevo yo, me la llevo La ballesta ¿Me llevo la escopeta dragada o...? Pues la ballesta solo la he usado en el... Ah, ¿cómo se llama? El game game Contra ustedes ¿Por qué...? Bueno, ¿por qué? ¿A quién fuera? Aquí en frente tenemos uno Un tío, un tío Ay, Dios Un equipo, mira ahí Vámonos, vámonos, vámonos Ay, ay, me va, me va No, 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 no Ya, no, no No estoy seguro de que pasó eso No, 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 no No, 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 no No, no, tengo la menor idea de que acabo de pasar de repente, ya estaba muy muerto Yo tomo, tomo, tomo La avaricia La avaricia rompió el saco Chal Ay, quería hacer una ballesta pero pues no sabía cómo y... Se tenía una de mira, apunté pero tenía mira ahí ¿Tenías una ballesta igual? Sí, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Creo que hace lo del... Creo que hace lo de un francotirador Ah, es un franco de azul El arroz con Es, es, ¿La morada? Bueno yo tenía una morada que hace lo del francotirador azul Pero silencioso No está tan mal, no, 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 no Un poquito de distancia, no hubiera estado mal. Chales, pues Yanipez. Al menos probamos la... Bueno, sentimos en nuestras manos el poder del francotirador de fuego. Simón, Simón. Ni lo puede ocupar, pero Yanipez. ¿No lo disparaste una vez contra nosotros? Contra mí, ¿verdad de su cuenta? Fuimos en el poderío. Disparé, le disparé en el piso. Disparaste a la estructura que estaba protegiendo. ¿Así? Sí, sí. Bueno, pero a una persona me lo disparé así. Pero a una persona no se lo disparé. ¿Y dónde se consigue de los tipos? La verdad no sé, ya no sé dónde se consigue de los tipos, pero en ese no. Ah, yo sí sé. ¿Dónde? Se consigue aquí. Cerca del medio de setos sagrados y... Y además ambientes. Ah, sí, lo que me queda en la que suele que había más que panigamos esto con nada más de ruedas. Ajá. Ajá. Pero como... Cuando lo compraba, casi siempre perdíamos. Y no me da el tiempo de usarlo, pues... Nunca lo debí de haber agarrado. Está maldito. Está maldito. No me dejaron practicar la edición. Ah, un compañero del... Un excompañero del maria. Me acaba de invitar a... Un torneo. ¿De qué? ¿De Hornet? Ajá. ¿Dónde es nuestro? ¿De acá? Sí, mejor, 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 mejor... En Campo Caligna. ¿De Campo Caligna? Ok, vámonos. Que está muy cerca, para que me las entero de él. Pa, pa. Además, ¿por qué no se le hable? Te habíamos prohibido elegir lugar, Tommy. Ah, sí es cierto, Chaco. Ah, sí es cierto. Después del otro día. ¿Intentaron dar con ustedes dos lo de Flash? ¿Los de skins de Flash? ¿De ayer no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Lo del torneo de Flash? ¿De que si ganas te... De que si entras en el top dos mil, creo, te obtienes la skin de Flash? 1780, en el top 1780. ¿Del mundo? Ajá. De... Enia West. Ah, mira, mira. Pues... ¡Salt! Sí, 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 sí. Se vale, se vale. Algún día ganaremos uno. Algún día ganaremos uno. No, 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 no. Pues Gorgo, ya iba. Yo poco a poco sigo mejorando. Algún día se ve como mi héroe Lolito. Lolito. Me confunden las cosas en el de PC. Chales. Escucho disparos. Sí, me habían disparado. ¿Lo mataste? No, nada más me... No, pero tú estás aquí. Los disparos eran de por acá. Acá no. Ajá. Ajá. Mucho, mucho. Uy, mucho dinero. Sí, me han disparado. Está acá. Solo tengo las carpetas. No, 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 no. No, no, no. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Más que 100, 100. Ah, está ahí abajo, más que 100. Míralo, míralo. ¡Dale, dale! Eso. Mátalo, despedazalo. Despedazalo. Ya está en la... Toma, toma, toma. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, y dos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Yo creo que se me enfermo de este. ¿Sí puede? Sí, sí. Sí, sí. 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 No, no. Sí, sí. Ah. Boom. ¿Te un tiro? ¿Te un tiro? Chales, pobrecito. ¿Te un tiro en la cabeza? Exacto. Sí, sí. No soportó dos balazos en la cabeza. No soportó un tiro de escopeta en la cabeza. No, no veas a tu amigo. Pues nada. Hay que llegar a uno. Ahora serán nuestro nuevo amigo. Tiene dos opciones. Ser nuestro amigo o morir. ¿Quieres disparas? Sí, sí. ¿Estás controlando, por favor? Dios, Dios. No, 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 no. ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! Ahí voy Ahí voy ¡Mi héroe, héroe! Llegué justo al tiempo para el loot Agua Esta vez no me dio el... Agua, guarda, guarda No, es que no lo da siempre y a veces es morado ¿A poco, a poco? Sí, sí Morado Bueno, quiero, quiero Néstor el estertudo Néstor el estertudo Néstor el estertudo Néstor el estertudo Humillanos ¿Con cuánto? No está Yo creo que en eso derrotaría a Godzilla Change my mind De dos golpes De dos golpes De dos golpes Acachetadas Acachetadas Estamos súper lejos Está hundida la lanche Vete ¿Ustedes no la ven hundida? Ah ¿A uno luego ahí? Yo tampoco ¿Dónde está el...? No, 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 no Ah, la zona, la zona, la zona Venga, 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 venga Ya no te da chance, Néstor Corre No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena Ya ves como se está hundida Ahí está, Néstor No está, Néstor No está No está Néstor No está No está No está Si estoy muerto No está Si estás muerto No está No está ¿Te vas con la posta? ¿Te voy a abrir? No, nada, tienes puestas Veo, veo Veo, veo, veo Solo, 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 solo Si entiendo Si, si La luz No creo que si es cosa de la lancha ¿Si? ¡No sé si... se sienten de ver en la condición! ¡Vámonos! ¡Vamos a los 30.000 metros! ¡Vamos a los 30.000 metros! ¡Pero hay gente ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Se siente... se siente... se siente... se siente mirando en el mundo? ¡Ahí! 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 Hasta ahí están llegando Es un buen sitio Y creo que este es tu sujeto mejor a armas No manches No, pero no sabías si iba a estar aquí Este es tu sujeto que cambia de lugar No, 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 dependiendo de la partida No, por favor, no avanza aquí Si no la manches, te metas más cañones Vamos a la partida Ok Por nada Por qué Es que abrió una bolsa de munición Y no, había Pero encima de quien estaban las balas Entonces Ah, ya Es que al principio no se veían las balas No se veían las balas Ay, ay Mira, vamos Todas las armas Pero no morir Oh, una moneda dorada ¿Dónde? Aquí estoy yo Aguanta, aguanta, aguanta No sé si ustedes la vean Agarramos la mieda y nos vamos Porque Sí, la agarré Ay, hijo de fe Llegará el robot, vámonos, vámonos ¿En qué nos vamos? Ahí ya había una camioneta ¿Alguien está allá? Sí, sí, ya lo vi Hay que matárnoslo una vez Chale, es gorro ¿Está bien? ¿Al sujeto? Sí, está aquí 52 Ya menos Se muere Se muere Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra Perdón 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 Hey, 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 hey Oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Sí, sí, se padece Se murió Ah, no, no, no Uno abajo Divídalo Ahí, 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 ahí. Escúbelo. Acá, me fijé en algo y ya está, ya está, ya está. Ok, hay más. Sí, sí, lo escucho. muerto, muerto ok, escucha otra aquí hay mis escudos necesito ya, 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 contrae unas aquí mucha munición mucha munición de donde, de donde, de donde de la casa de ahí, ya lo vi, ya lo vi de la derecha de la derecha de la derecha hay más Sí ya sé. No hay miedo. Parecen otras. ¡Ay! ¡Ah! ¡Es más fácil! Vamos unas y después llegan las otras. ¡Ay dios! Pero vamos y vamos. ¡Vamos! ¡Tengo miedo! Y luego nos observemos por allá. ¡No! También que nos estamos pasando más allá. No. Creo que escuché una grieta Sí, a lo mejor fue una grieta Hay que entrar a la zona de una vez De preferencia en una casa, para que no nos pongan los hongos El escudo grande De momento vamos bien, puede que esta sea la chida, puede que esta sea la buena ¿Qué es mejor? ¿La escasca o la pesada o la pesada o la pesada o la pesada o la pesada? A mí es mejor el escasca Es que el pesado puede seguir uno por uno Una bala por una bala Y patea, el normal es de que patea mucho Ahí están, mira los Ah, son solo dos Están ahí Sí, pero por algo son solo dos ¿Y dónde están aquí? Sí, están ahí Me fui al arbusto ¿Lo disparo? ¿O tengo la mira? ¿Sería que te vengas? Es un bot No, es una persona Es un bot Entonces las personas dónde están Venga, es el arbusto Venga, es el arbusto No, es el arbusto Ah, es el arbusto Ah, sí, es cierto Ah, sí, es cierto ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? No los veo No los veo Les escucho Creo que están peleando Me están echando No, no están peleando Estaban curando Tienen la bazooka Ahí está Tal vez está Es un líder Es un líder Me agarra Yo le pego ¿Los detrás? ¿Los detrás? ¿Los detrás? Sí Ah Tienen un robot Es un líder Es un líder Tienen que ir arriba Arriba Ahí, ahí, ahí Ahí Me faltaba una Tienen que ir en la espalda No, yo, yo Me dirigí a la espalda No es cerca, pero tan lejos Este es el segundo lugar, otra vez Vamos a irnos de ahí y nos vieron con todas estas cosas Si Para los otros tres, hay que cuidar las camionetas de repetición Estamos cerca de estrategias Ese baile está feo, el que me estaban haciendo lo está feo No me gusta la sensación Sí, sí está feo Yo no lo vi, estaba viendo la morra blanca Privilegiada Qué asco Nosotros somos moriristas blanco Blanca Privilegiada asquerosa Te van a poner los blancos Te van a poner los blancos No, no, no Ellas no son del grupo ¿Cómo se llama? El espectado No somos miliarias Todos somos miliarias Además todos atacan a los white chickens Ajá ¿Qué es lo que haces? Por ejemplo el vato ese de que Conoce personas con un salario De 50 mil pesos Y viven felices Es como 49 mil 50 mil pesos Qué hombre Es un salario super ¿Ustedes no tienen un salario así? A mí me pagan eso en el McDonald's Ah, sí, a mí también Y eso que me bajaron eso Sí Y eso fue por colocar un niño, eh Que así es Que así es Que así es Que así es Que repartiera felicidad No a más Sí, sí, sí No, es muy muy grande Está muy muy cañón Lo dice así como que bien normal Y como si fuera muy común Y la mayoría de las personas con el 50 mil más Y la mayoría de las personas con el 50 mil más Sí Vieron la lucha que se hizo de La esposa de ese sujeto y Y barbaridad de aquí Sí Qué onda Por eso Qué curioso Jeje Por lo menos mis papas no son sorprendidos ¿A dónde? ¿Se acaso la forma? Yo digo que les van a traer más suerte Tiene razón, ¿A dónde quiere decir esto? Estamos muy lejos Estamos muy lejos Vamos a el cultivo Hay un cultivo Alcantilado será nuestra buena idea una parte de lo que no me gustaría hacer el regio es por el que me van a hacer hacer bullying los primos los primos incómodo ay no ustedes saben que son los ruinos? no creo que es cuando dicen cuando los hombres cuando están de andan aires es una comida es un alimento huiros? miren que se le dicen al pavo algo afolote es que mi jefe de grupo estuvo hablando de eso el otro día de que nos iba a intentar huirlos y que no se quedan y pues como es comida ajajaj pero es un huajolote huajolote o un huajolote en una tarta es que es la forma que se prepara no se si no es una tarta pero es mejor para preparar el huajolote porque empezaron a hablar de tarta después de eso la verdad pues es que les dio hambre y se acordaron de unas suculentas huajolotes que se que se que se hay que según yo no quiero sonar muy tonto pero según yo las huajolotas en las tortas de tamales lo mismo no? porque le ponen un nombre diferente porque le ponen un nombre diferente según yo las huajolotas son las de chilaquil ah en la sede de nuevo si pero creo que en ehhh como si se llama? en la sede de México si hay allá por Chilolandia si son nada mas las tortas de tamales ay ya ya las de hidalgo yo pensaba que eran únicamente las de chalupas por eso en hidalgo si 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 son nada mas las de chalup pero en la derechina si bien ya son de igual de la sede de ah ya ya no pues entonces quien sabe la verdad no lo sabes yo tengo yo tengo nunca uno nunca sabe que onda con los chalupas que onda con los chalupas que eres extraño va gente contigo pero hermoso si lo tengo si lo tengo si lo tengo hola que tal hola hola nooo shhh me quedo haciendo tarea mucho estrés mucho estrés ay 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 ui ni murió ni WEGOS vámonos ya voy yo se lo creoze me heざ acabe acabe ha acabe acabe el acabe a a gracias sí hola Súbete, vamos a poner muy suzuka, hay que alquemar la radio, escucha chiquito, que nos escucha chiquito. Exacto ese. Hay un hombre ahí, esto era de mis dos honores. Ay creo que lo otro, lo otro es que vi que se subía el camión. Sí, sí, para ver las gargadas, pero no están. Ahí, ahí, ahí las vi. Vamos, 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 vamos. Como se trepó el camión de Icarus, se veía en el camión. ¿Dónde vamos? A mí se me hace que lo querías abandonar. Sí, yo creo que es mismo. ¿Dónde estamos? Pero no sé dónde estamos. ¿Coliseo? Vamos al coliseo. Ahí, ahí, ahí. ¿Podemos ir al coliseo o aquí? No, vamos al coliseo. Mira, mira, no, vamos al coliseo. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Están en tres! ¡Tenemos uno para cada uno! ¡Es el mío! ¡Epa! ¡Epa! ¡Tienen muchas cosas buenas! ¡Qué bien! Es que vi a nuestro con las intenciones de que nos lleve a hacer la escopeta. ¡Adiós! ¡Adiós! Una escopeta azul que le salió allá. ¡Aaah! ¡No la vi! Como te lo quedaste viendo, dije, no, manches. Te lo voy a llevar. ¡Yo sí es empezar a coger para llevarme a la escopeta que está quieto! Yo ya estaba listo. ¡Adiós! 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 Pues cierto. Hay que entrar. Creo que no hay nadie. alguien escucharon eso? que? que? no es el se dejo aqui, esto y esto por su gusto ya estoy en el nivel 84 es que apareció un un cotorrito ahi en el audio creo diciendo una mamada de mi cotorrito es hermoso ese cotorrito aqui creo que eso sea un cotor tome tome no se me circulan ahorita esto es un servidor baby a quien nunca te ha dado ganas de comer algo así raro? pues supongo que lo que sabe igual que a pollo pues como los cotornices saben a pollo has escuchado esa cotorrito hace 68 de daño con el con la cosa esta ah mira un marte este se estabas disparando tu si si para ver que daño hay dios ay dios se le dio escucha escucha la arena no 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 si por una por una morada no 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 vamos 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 a nosotros no Ya 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 sé esto Es que es tuyo, muerto ya es tuyo Creo que lo viva Hay una porción de escudo grande, por ser una de las que quiere Por ser una de las solicitudes Yo quiero ver si hay a 15 de mes Sí, por el Día de la muerte de la amistad. ¿Cuándo es? ¿Le vas a dar algo que enseñar? Supongo. A lo mejor ya tenía alguien planeado desde hace tiempo, pero... ¿Te digo algo, Risa? No planeaba. Por allá hay robots C, por allá están los robots. Sí, hay que dejarnos a ellos. O alguien tiene... Los dos también van a las ballestas, ¿no? Sí, yo tengo ballestas. Sería silencioso y... Pero aún no si los robots te ven, que los disparos te volvían a dar. También no quería experimentar con el radiador. Mucho texto. Hay que subir a la montaña. Hay que subir a la montaña. Está bueno. Hay que agregar la altura. Antes de subir a la montaña. ¿Cuál es la diferencia entre entumir y dormir? Dormir. ¿Bueno, creo que dormir es como que te miría? Creo que sí. Creo que si te miras cuando no lo sientes... Ah... ¿Entumirá mano por el frío? Mucho frío Me voy a sumar un poquito con el mundo Los veo Creo que nos quedan Creo que sí Yo escuché Malas indignas de nosotros Pero No veo nadie apuntándonos Solo veo que los de ahí abajo Pues somos 4 con 3 Ojalá sea matemática ¿Te imaginas? Porque hay una opción aquí en Fortnite Que se pueden matar entre ellos O sea si Por ejemplo Si Tommy meditara y me hace 100 de daño Y yo le hago 100 de daño Moriríamos los dos Con que se maten ellos solitos Será buena idea irnos Ahí ahí para un francotirador Si tienes Si tienes ¿No tienes pronto? Adiós No tengo El arco Chula Le quité Le quité B-23 Hay que irnos ¡Hoy irnos! ¡Hoy irnos! ¡Hoy irnos! Abajo Y otro que hay atrás Muertos Hay un equipo de dos, entonces falta otro equipo de dos Si hubo Entramos a la zona Yo he enamorado ¿Crees que fue que? Creo que puede resucitar a su equipo Vamos, vamos, vamos Vamos a asegurar la La cabineta de reuniones Corre, Forrest, corre ¿Dónde está el cabineta? Está fuera de la zona Vamos a la zona Entramos a esta casa Con cuidado Otra forma de que ganemos Sin hacer nada es que se hayan aferrado A... Al resucitar al equipo Que lo mate en la misma zona ¿Alguien tiene balas de triple de asalto? De triple de asalto puedo darte la mitad si quieres Con cuidado Si Me sirve MIGA Estolas Vamos Solo Toca Como yo no Soy Ahora Tengo Espacio Asalto Has No No Alistia Captionen ¡Aiyajajaja! ¡Aiyajaja! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Esperate quíta! Ah Correcto Ahí viene, ahí viene... Audi, jai, mete ! Viene, viene por atrás, viene, por en detrás ¿Aimir ? Qué pético vamos a evitar Acá... Borja mal Me voy a matar 3 segundos 3 segundos 2 2 2 2 3 segundos Chá 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 Néstor te quedan 5 minutos Como 3 Sí ¿Dónde salimos? Ok Porque ya no sentí un tiempo Está bueno, échale si me metió Ahorita no salimos Muchas gracias amigos Muchas gracias amigos Muchas gracias por ver, dale like si te ha gustado Suscríbete si estás suscrito Comparte con todos tus amigos Si me estás viendo desde Facebook pásate por mi canal de Youtube Si me estás viendo desde Youtube pásate por mi canal de Facebook Ve mis videos donde más te gusta, te plazca y te apetezca Y ahora sí, nos vemos hasta el próximo video Hasta luego Adiós